¡SALUDOS PERSONITAS DE INTERNET! Bienvenidos a Habitantes Virtuales. XCOM TERROR DE LAS PROFUNDIDADES. Comenzamos el asalto sin más preámbulos. Y aquí estamos. Bien, 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 bien. Veo aquí cosas, veo cosas, cosas y no me gusta ver cosas. Muy cerca del enemigo, pues no me gusta empezar muy cerca del enemigo, la verdad. Disparo puntado, siempre el primero que sale es el arma pesada. ¡Ostras, Pedrín! Muy cerca del enemigo es una manera de decirlo. Eh, uf, 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 uf. Preparado para tiro instantáneo. Uf, 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 uf. Demasiado cerca para mi gusto, demasiado. Demasiado, 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 demasiado. Demasiado. Primero alienígena localizado. Lo pillo por la espalda, disparo instantáneo. ¡Ja! Madre mía, no le ha dado nada. Espero que no le haya dado a nadie. Porque vamos, le podría haber dado a todo, a todo. Le podría haber dado a todo. Intento ocultarte todo lo que puedas, pues, cerca de la nave alienígena. Y el siguiente, pues, que guarde para un disparo puntado. ¡Dos alienígenas! Mira, no falto de uno. ¡Dos! ¡Ah, si tuviera una granada de partículas! ¡Ay, si tuviera una granada de partículas a mano! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Qué tío más malo! Mira qué puntería más tremendamente mala. A ver, ¿alguien con una granada ya en la mano, ya preparada? No, no, no. Sí, los de atrás, ¿no? No, nadie. ¡Tú! ¡Tarantino, por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Coltier tiene una granada, pero no le va a dar con 38 puntos para activarla. Y esto solo sirve a aturdir cuando estás al lado. Así que... 46% de posibilidades de alcanzarlo. ¡No! Pero mira, le podía haber dado al otro. Y ni así. Ni aún así. León no le quedan puntos. A González no le quedan puntos. ¡Graciér! ¡Tienes 29 puntos! Podrías hacer un disparo instantáneo. Contra este alienígena. Yeah. Acabo de volar mi propio submarino. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy... No. No, no. Todo lo contrario de bien. Todo lo contrario de bien. Muy terrible esto, esto, esto. En fin. Los alienígenas caen y se inmutan. ¿Para qué? ¿Para qué? Si nos estamos matando nosotros mismos. ¿Qué más les da? ¿Qué más les va a dar? Y no consigo acertarles ni con una... No. Voy a terminar el turno aquí. No quiero sacar a todo el mundo y dejarlos ahí a merced de los alienígenas. Por lo menos que dentro de la nave estén cubiertos. Tercera baja. Muy bien. Tercera baja. A ver. ¿Serás capaz de darle... Esta vez al alienígena? No tienes unidades de tiempo. En serio. O sea... 42. Nada. Disparo instantáneo. No. No ha sido capaz de darle. Ha vuelto a darle. Sí. Menos mal. Mátalo. Bien hecho alienígena. Bien hecho. Eh... Me retiro. No. No puedo retirarme de esto. Es que no puedo retirarme. No debo retir... Debería retirarme. Debería retirarme porque esto ha sido... Horroroso. Pero... Pero uff. Uff. Disparo instantáneo. No quiero irme de aquí sin haber matado a alguien. Bueno, ya ha matado a alguien. Técnicamente ha matado a uno de los míos, ¿no? O sea, eso debería contar. Y este no tiene puntos. Pues te pongo un disparo automático. Intenta alejarte. Todo lo que puedas. Disparo automático. Dispara tres veces. A ver si le das a alguien. Prueba darle una pared. Anda, mira. Le ha dado a un alien. Asombradito me quedas, Revenu. Asombradito me quedas. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Este alienígena está tocado. Qué horror. Ay, le podría haber dado al otro, ¿no? No, pues no le ha dado. Catorce puntos. Rodilla a tierra. Voy a ir alineando. A mi gente. Treinta puntos. Dos. Disparo automático. Intenta no matar a tus propios hombres. Mira, por lo menos ha dado más o menos en el mismo planeta que él. Turno alienígena. Madre mía. La que van a... Buf, 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 buf. Cuántos alienígenas hay? Uno, dos, tres. Al menos tres. O cuatro. Grecier se pone hecho una furia. No hacen nada. Ah, sí, mira. Ha disparado contra la nada. No ha sido su cargador. Y Tarantino está... Uf, 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 uf. No dispares. ¡No! Carlos. Recoge el arma. Recoge la granada. Recoge. No tiene suficiente. Bueno, esto es lo que has podido recoger. Ok. Vuelve la nave. Tarantino. Tu nada. Tu nada. Revenu. Modo libre. Revenu. Recoge el arma. Voy a coger otra arma. Intento volver a la nave. Grecier. Nada. Voy a intentar que sobreviva. Con que sobreviva un turno más. Y que se larguen de aquí. Pero ya. Mira, también ellos se matan entre ellos. Muy bien. Grecier, tú no estás sobre el cadáver de nadie, ¿no? Ok. A ver. Revenu. Veintisiete. Y... Adentro. Grecier. Es que me da igual ya. Ya todo me da igual. Veinticinco. Adentro. Y adentro. Cancelar la misión. Vale. Ya está. Recortar gastos. Recortar daño. Limitar. Control de daño. Cuando una misión sale tan, tan, tan mal. Tan, 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 tan mal. Pues solo puedes intentar. Que pase esto. Regular. Y ese alienígena muerto. Te digo ya. Que hay que apuntárselo a los alienígenas. Anda, mira. Los supervivientes han sido ascendidos. Una manada de tortas que les daba yo a mano abierta. Madre mía. La manada de tortas que les daba yo a mano abierta. Por dio bendito. Oh, por favor. Qué horror. Voy a mandar un interceptor. El interceptor de Sealand. Para que vigile el submarino. Ah, mira. Se mueve. Perfecto. Entonces también mando. El Barracuda 1. A ver si somos capaces. De derribarlo. Madre mía. Qué misión más mala. Imposible atacar al enemigo durante el vuelo. Continúa la persecución. Continúen. Ahora sí. Pues... Ya hemos visto qué tipo de nave es. Una nave gorda. Ataque con todo, chicos. A veces cuando tienes dos te permite mover la pantalla. Y... Y poder usar... Bueno, de hecho los dos a la vez. Disparale con todo lo que tenga. Sí, sí. Que me den. Que me den. Derribado. Bien. Derribado. Así. Así es como se trabaja. Así es como se trabaja. Tú ya puedes regresar a la base. Y si el... Tritón 3... Es que... Es que no. Es que no. Regresa a la base. Cinco minutos. Un submarino grande a bastante profundidad. ¿Dónde? En el Caribe. Veamos. ¿Tenemos algún interceptor? No. Ninguno. Todos están repostando. Ufff. Vamos a darles... Una horita. A ver. Siguen repostando. Y... Lo perdimos, ¿no? Lo perdimos totalmente. Lo perdimos totalmente. Aquí sigue habiendo una... Un lugar... Un lugar, una estrella... Un estrello, ¿no? Un... Un derribo. Eh... Tengo... Voy a la base a equipar el submarino. El Tritón 3. Necesito tripulación. 8... 8... 9... Y 10. Mmm... Alferez, Alferez, Alferez... Marinero de primera. Vale. Y necesitarán equipo. Son 10. Hay... 3 lanzasaetas. Hay... 10 lanzadores de alpones. Con 7 cargadores. No sé si... Vienen ya cargados o no. Hay un cañón hidrojet. Con 3 de munición. Torpedos, pero no hay lanzatorpedos. Granadas de gran impacto. Granadas de partículas. Sois 10. Tampoco me voy a poner muy loco. Puff. Voy a añadir el lanzasaetas porque es que me da que... Que poco más... Poco más. Poco más. Van con lo puesto. Los pobres. Combustible al 98%. No lo puedo lanzar ya. No lo puedo lanzar. Vale. Quiero poder lanzarlo ya. Interceptar. Todavía sigue repostando. Venga. Quiero lanzarlo. Apuntó. Apuntó. Me voy a pillar de noche. Lo odio. Odio las misiones nocturnas. Las odio. Ataque al puerto de Miami. Los ataques son... Son lo peor. Tritón 3. Seleccionar otro blanco. Tiene que ir a Miami. No queda otra. No queda otra. No queda otra que intentar defender a los civiles. Y vamos a llegar también de noche. Uff. Como lo odio. Luchar de noche. Si ya luchar bajo el agua es difícil, luchar de noche es que es terrible. Sí, sí, claro. ¿Qué voy a hacer? Iniciar la misión. Ya sabemos de qué va. Acabar con todos ellos. Proteger a los inocentes. Matar a Scory y a alguien. Marciana. Intentar que vuelva vivo alguien del equipo. El que sea. En fin. Tú tienes tu munición. Tienes tu arma. Te voy a poner... Para que puedas recargar rápidamente. No lo dejas aquí. Siguiente. Tienes tu arma con 10 disparos. Te voy a poner un taser. No, te voy a poner... Una granada de perturbación de partículas. 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 Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Pero no tiene munición. Ves que no aparece la munición arriba, así que doble de estos y una de estas, esta sí, munición, doble de esto, una de esto, voy a poner una de esto en la mochila. A ti te voy a poner una de estas en el cinto. Uh, 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 espera, estamos en el puerto, tu arma aquí no sirve. Tu arma aquí no sirve. Cañón Hidrojet, como su nombre indica, es Hidro, espero que no me esté equivocando, porque entonces sí que lo he liado. Cañón Hidrojet, no, eso significa que a ti te tengo que quitar el arma, ponerte esta aquí, sí, y a ti te voy a dar esta aquí. Y te voy a dar una granada para que, si no, por lo menos puedas hacer algo de daño. Vale, 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 vale. Actuar, tenemos que salvar Miami. No sé yo si sería mi primera opción salvar Miami, pero bueno. Ah, primera línea y gana la vista. Es un chupoide infernal. ¿Dónde está? Está súper lejos, ¿no? O está al otro lado de la calle, en línea recta. Pues, rodilla a tierra. Prepare su arma. Dispare. Vuelvo a disparar, no tengo suficiente. Siguiente. Aquí. Tiro dirigido, mismo alien. Tiro dirigido. Impacto. Rodilla a tierra, no le da, son cuatro las rodillas a tierra. No me digas que no veas a la línea. ¿Cuánto cuesta arrojar una granada? 27. Lanzar. No tengo suficientes unidades de tiempo. Vale, espero que no me explote en la mano. 11, rodilla a tierra. Alguienígena. Venga, Revenu. Lo estás viendo, lo estás viendo. 38, justo. Es un disparo limpio, tío. Que vas a matar a alguien. Que estamos en... Estamos en... Que hay civiles por todos lados. Tarantino. Venga, 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 venga. Voy a causar más bajas con los disparos perdidos. Y ahora ya esto está bloqueado, así que... Siguiente turno. Viento oculto. Pshu, pshu. Ah, muere gente. Si tiran una granada me dejan maldísimo. Ah, muerto alguien, mira ahí. Ah, está atacando a mi civil. Mal nacido. Maldito chupoy de tentaculado. Con cara de tubería. Uf, será esta la misión que nos redima? Miami será... El giro a nuestro... A nuestra situación. Grecier. Rodilla a tierra. Arma a punto. 39%. Disparo y falla. Siguiente, por favor. Tarantino. ¿No teníamos la granada preparada? No. Pero... Granada está activada. Bien. Y ahora lanzar. Pum. Ya está. Y ahora Tarantino... Retírese. ¿Ve otro alien? Ve otro alien... Invisible. Que me dice que hay un alien ahí. Pero no lo veo. Muy mal. Pero bueno. Rodilla a tierra. No. Le veré... No. Carlos. Se supone que hay otro alienígena aquí. Ahí estás. 33. 29. Han fallado. Y ahora veo otro segundo alienígena. ¿Estará aquí en lo alto? No. Está ahí en lo bajo, pero no lo ve. No se ve todavía. No hay suficiente luz. Harrison. No. Grecier. No. Harrison. Póngase de pie. Ahí está. Ahí está. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto debe ser algún tipo de arma alienígena? Los alienígenas han utilizado un cañón temporal para devolvernos a una situación anterior. ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Cómo hemos vuelto a febrero? Esto no puede... Esto tiene que tener algún tipo de explicación. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Eh... Eh... Dios mío. No hay nadie. Están... Están todos muertos. ¿Dónde están los... Aquanautas? No están. Ya no están, señor. No están. Todo esto me genera un grande, yo vi. Así que... Lo haré... Todo lo rápido que pueda. ¡Gracias! Bueno, y hasta aquí parece que ha terminado el extraño suceso de aceleración temporal. No sé, algún día descubriremos el origen de todo esto. Pero bueno, parece que nuestros bases, nuestros equipos y nuestros valientes hombres y mujeres ya están preparados de nuevo para la acción. Cosas más misteriosas y terribles ocurren aquí en el mundo de XCOM, este mundo del 2040. No sabía que los alienígenas tenían estos poderes de alterar el tiempo. Pero si eso es así, será muy terrible, muy difícil, muy muy difícil acabar con ellos. Dos días les quedan todavía para terminar en el muelle de submarinos y poder distribuir un poco los equipos. Ya estamos a 24 de febrero. Vamos a hacer que pase el tiempo. Aunque todo esto no me extraña la sensación de ya haber leído estas noticias y tomado este desayuno. Vale, entonces ahora vamos a bases. Oh, mira que bonito. Perfecto. Y le digo trasladar hacia la 1 el barracuda 1. Trasládalo. Ok, 800 en combustible. Perfecto. Eh, no, cancelar, cancelar, cancelar. Ya le he dicho que traslade y ya está. Bien. Y ya está en tránsito. Cuando pueda pues en Sea Land construiré aquí un segundo muelle de submarinos y le mandaré uno de los tritones. Y probablemente pues empiece ya a construir en esta zona si el dinero lo permite. Pues una segunda base mucho más avanzada y mucho más... Uh, ya está, ya llegó. Vale, perfecto. Y mucho más dura y mucho más preparada y equipada porque ahora mismo pues solo son... Solo es una base. Oh, Dios mío. Un lanzamiento alienígena. Ataque al puerto de Jamaica. Bueno, pues con este terrible acontecimiento extraño que parece desviarse de la línea temporal conocida. Pues dejaremos este capítulo por hoy. Espero que os haya gustado. Soy Enrique Esturillo, el general de XCOM y vuestro anfitrión durante este retro gaming de XCOM Terror from the Deep. 1995-2015. Veinte años celebrando pues este... esta saga maravillosa. Espero que os guste a pesar de los problemas que pueda haber habido. Dadle un like si os apetece. Suscribíos al canal si os interesa seguir viendo... Pues qué puede quedar del planeta Tierra si yo sigo al mando de la única... De lo único que se interpone entre los marcianos y... Y nosotros, las buenas personas del planeta. Y... Nada más. Lo dicho. Suscribíos, dadle un like. Apuntaos el canal... Para estar al tanto. Y... Como dicen en el cuartel general de XCOM... Si saltas atrás en el tiempo... Es como si no hubiera pasado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.